El auténtico Dorian Dorian, vivas Que se llama Este tema, mis amigos, se llama Zinana Se escuchó desde los noventas Y ahora ya se grabó Ya desde hace tiempo se grabó El viejo comparto Gracias a los piratas de Tepito Y a los compañeros por allá Y este tema se llama Zinana Esa es un día Esto es el truco desde los noventas Luchas de Tepito En lo que hace pequeños años Y nos ponemos en los días La relación de los reyes de Zinana Se llama Zinana Vamos a bailar ¿Cómo dicen que se hagan la rueda? ¿Cómo? ¿Cómo se llama Zinana? Se llama Zinana ¿Cómo se llama Zinana? 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 para Amanda Mónices y la puesta de Bernaderos con un tumor para Joviola y Noel de Ignacio Sperdoca, de Bruta Sirmumba para Gabi y Fani para Dariana, sí, Dariana para Eva para Rebotas y los Calagos se llama Dariana se llama, se llama Zitana para Felipe y su esposa así que su hijo de Ruiz para el señor Sanzuki para Emilio para seguir con el señor Sanzuki Con este sistema se inició con Lemao. Esto fue lo que comenzamos a trabajar nosotros. Se llama Gitana. ¡Vamos! 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 Llegó el partido de las 11 a 12. ¡Vamos! Se llama Gitana. Toda la banda de Zapatito Coyacán. De Dukwun. 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 Pecas. Tugachis. Tugachis. Tania. 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 Gabriel. Avicel. De Zapatito Coyacán. Tania. Dukwun. Tania. Los gacharros y elante 49 tala sonido, romance y sexo, el gómero, los machos que tienen ahí, los repuestos se quieren acabar, que los van a quedar, cuando no es vivas, es todo va a matar, los va a ser, primos, yo concierto. ¿Siguiste? Señora Gigana, que lo veis lo amplio, arma el comienzo. Señora Gigana, los dedos, los dedos, el padre de mucho, que de manos. Señora Gigana, los dedos, el padre de Hola Cultura, los dedos, los dedos, el padre de la vida. Se llama Gitana, en los Reyes, 2003, para el grupo, a Migueles Olegales, en los Reyes, 2003, para el grupo, a Migueles Olegales, en los Reyes, 2004, a Migueles Olegales, de los Reyes, 2003, para el grupo, a Migueles Olegales, de los Reyes, 2003, para El Paso, y Fernando Manuel, de Conchito Junior, Estrella ¡Miguela! ¡Muévete, Miguela! Uno vive, otro se más. Los morros no vamos allá. El señor Caribe. Rocío Garina, por favor, Rocío Garina ¡Sinamar!